El Bebote marcó un doblete en su debut en Champions Santi Jiménez, el mexicano que la está rompiendo con el Feyeno Siendo goleador en la Eredivice, hoy respondió en un escenario de máxima exigencia La joya mexicana es un 9 fuerte y rápido Es la combinación perfecta del futbolista moderno y un delantero clásico que vive del gol Y su zona de confort es el área rival Hoy lo demostró en su primer gol, cuando recibe el balón de espaldas al arco Le gira el defensor a pura fuerza y define perfecto El mexicano está viviendo un gran momento Si su pasaporte no dijera México y fuera de otro país Todos estarían hablando de este gran delantero Porque es bien sabido que en este mundillo Muchas veces la nacionalidad le gana el talento de algunos futbolistas Pero de igual forma, esperemos que con el paso del tiempo Su nivel siga subiendo y sea de los mejores atacantes de la nueva generación